El presidente de Hondárroa, el guardameta de la selección española, que va a dictabar. Con el coxal. Con el coxal, el jugador, que con una sangre muy excepcional, con un debate calcífico, lo pareja, nos ha dado la nación, Dani Carvajal. Con el número 3, un español de la Bretaña, un central impresionante, que ha hecho un debut soñado con la camiseta de todo. Y además que está bien afortunadamente, eres Robin Legaman. Seguimos con el coxal número 4, vamos a dar bienvenida y un fuerte aplauso a Ancho. ¡Gracias! ¡ locked in there! ¡S veuxirran! ea no Con el número 6, autor de un penalti, todo un cerebro en el mediocampo, que el equipo no hay simón, el siguiente lo para, y lo paró Miquel Melino. Continuamos, nos van a traer el número 8 de uno de los mejores jugadores de la noche, Fabián Ruiz. Fabián, ¿es el primer posible? ¿Por qué, Fabián? Vamos Fabián, ahí está el colacielo, Fabián, ¿dónde estabas? Con el número 9, el incansable, el jugador más joven en disfrutar en la historia, una final del bonestrán, Fabián. Adiós. 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 con el número 10, Marco Asensio. Con el número 11, La Calidad Cantabra, desde el Real X con todos los artes, Sergio Canales. Seguimos con uno de los jugadores que mejor se mueve, como hemos podido comprobar en los vídeos de celebración, Aksu Fati Yudi. A ver si se ha ido a bailar. Seguimos luchando. Luchando. Por tal número 13, guardián de la fortaleza, David Raya. Bueno, ya tenemos a casi todos, pero todavía alguno falta para completar los 23. Con el número 14, Ale y Japón. El 3-0 de la fortaleza, Ana. Luchando número 15. Seguimos con mucho flow. Progalante, Canario, goleador frente a Italia. Comentario, Javier y Líder. El 3-0 del lugar, el tiempo me hay que empezar a desesperar, y matando a ti, pero en cálculo, eso de NOS ARAMAN. Quiero estimates que no te mueve, no sé lo que te llama el paz. NOS ALO, NOS ALO, NOS ALO, NOS ALO, NOS ALO, NOS ALO. ¿Quién es? ¡Robbie Rob! ¡Buelo, Pedro! Bueno, y continuamos Dorsal número 2017 Un manchego de pro El último de edad Pero será Durante muchos años Segunda defensor de esta camiseta Que es la de todos Frank García El último de edad 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 Llega ahora El número 22 Un jovencito de 37 años Que inició una carrera Inolvidable en el soccer city Y que es el primer futbolista Que pueden ganar Eurocopa mundial y nations Don Jesús Navas El último de edad El último de edad El último de edad No hay colores sin palabras que no hay que ver Si mantén el tremor, que cosa chiste en el mar No hay que verlo, no hay que verlo Creo que nos falta un trofeo ahí Ni unos capitales que llevarlo No sé tú, pero yo de quién le llamaría ya Mira, Saúl, nos vais a disculpar Pero no sabéis que aquí arriba apenas se escucha nada Aunque estamos a poco subentros Y ahí ya son siempre la gusta Dime que es que no te gusta Digo, que nos falta un trofeo aquí Y unos capitales que lo lleven, ¿no? Que sí, están cerrando de la gente Yo creo que sí, además uno de ellos ha sido ser capital Y me está deseando de levantar una copa Que venga con vosotros, Jhonny Arma Capitán 27, Asaloro Morata ¡Gracias! 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 ¡Gracias!